Bueno, como ejemplo de la teoría perturbativa de lo que vimos antes, vamos a considerar una partícula de masa M que está libre de moverse en una región unidimensional. Por ejemplo, puede ser una circunferencia de longitud L. Uno puede demostrar, o sea, esto se puede tomar como una partícula libre, pero que cuando llega a L vale lo mismo que cuando estaba al principio en X. Uno puede demostrar que los estados estacionarios se pueden escribir de esta forma, como si NX igual a 1 sobre raíz de L e a la 2PINX sobre L con X entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Por supuesto, esto saldría de aplicarlo de la partícula libre a restringido en una circunferencia considerando estas condiciones. N puede ser cualquier entero y las energías permitidas son 2 sobre M N pi H barra sobre L al cuadrado. Lo que tiene de interesante es que, con excepción de N igual a 0, el resto son todos doblemente degenerados. O sea, con excepción del ground state, el resto son todos estados doblemente degenerados. Ahora vamos a considerar una perturbación H' que va a venir a por menos B0 e a la menos X al cuadrado a 2 al cuadrado, donde A va a ser mucho más chico que L. Esto le da una pequeña perturbación al potencial de NX igual a 0. La idea es ver si podemos aplicar la fórmula que teníamos, justamente para el caso doble degenerado, para obtener E más E menos 1, o sea, la aproximación que teníamos a primer orden. Lo primero que debiéramos hacer es obtener los W y J. Eso se hace obteniendo este producto interno, X0I H' X0J. Tenemos reescrito, lo que vamos a hacer es tomar A como N, B como menos N, y entonces comenzamos con WAA, que tiene que ser X0N H' X0N. Entonces, el XN, que lo tenemos acá, es este valor, y el Hamiltoniano es un Hamiltoniano multiplicativo. Eso lo que significa es que si esto es la integral de X0N, el H' que tenemos ahí, y PSI0N, bueno, esto también lo podríamos tomar como el H' y módulo de PSI0N al cuadrado de X. Esto lo que tiene de bueno es que el módulo al cuadrado de 2pi y NX, E a la 2pi y NX sobre L, no nos va a molestar, y solo va a quedar esto que no tiene el I, y van a ser las constantes. Exactamente, entonces vamos a tener las constantes. Por un lado el B0, que sale del H', el L, que es el raíz de L al cuadrado, y luego tenemos la integral entre L sobre 2 menos L sobre 2, de lo que tenía el potencial E a la menos X al cuadrado de X. Hay que decir también que esto va a ser igual a BB, ya que la cuenta en el fondo va a ser la misma, el menos N se va a ir con el módulo al cuadrado. Entonces tendríamos 2 en 1. Ahora, lo que vamos a hacer, es sabiendo que A es mucho más chico que L, ya hemos dicho que la perturbación es cerca de X igual a 0, entonces aprovechando de cómo esto se acumula en X igual a 0, y luego va decayendo, vamos a aproximar por una integral que podemos obtener, digamos, la solución, lo voy a poner acá abajo, es la misma integral pero con límites infinitos, o sea, B0L, la integral menos infinito más infinito, de E a la menos X al cuadrado de X. Esto, uno sabe que va a ser en este caso A raíz de pi menos B0 sobre L. Ahora tenemos WAB también, que va a ser Psi0NH' Psi0 menos N. Ya no podemos tener el conjugado uno del otro al no ser iguales, y por lo tanto no tenemos el módulo al cuadrado y no se cancela. De modo que esa integral nos va a quedar, primero vamos a tener el menos B0 L afuera, las constantes que salen, pero otra vez vamos a tener el Hamiltoniano' y ahora tenemos E a la menos 4pi N y X sobre L de X. Eso tiene que ver entonces con el Psi0N y Psi0 menos N, porque uno también va a tener N y el otro va a tener menos N, pero a su vez uno de los dos está conjugado, y por lo tanto queda menos 4pi N y X sobre L. Hacemos la misma aproximación que hicimos en el otro caso, de modo que lo que vamos a calcular entonces es la integral entre menos infinito infinito de E a la... Ahora vamos a juntar todo el exponente, X cuadrado sobre A cuadrado, más 4pi N y X sobre L de X, y esto en este caso va a ser igual a menos B0 L a raíz de pi por E a la menos 2pi N a L cuadrado. Esto no es más que resolución de integrales, o sea que lo que nos importa es el resultado. Entonces juntamos todo. Tenemos la energía, la fórmula, tenemos lo que tenemos de WAA, WBB y WAB. WAA y WBB son iguales, por lo tanto que para nosotros esto es igual a 0. De modo que el cuadrado acá se va a cancelar con la raíz, vamos a tener un 2, pero ese 2 se va a cancelar con este 1 medio, de la misma forma que cuando sumemos WAA más WBB va a ser 2 WAA, y con el 1 medio se cancela. Dejándonos entonces una fórmula más simple. simplemente va a quedar WAA más menos Módulo de WAB. Bueno, entonces podríamos simplemente reemplazar lo que tenemos. Menos B0LA raíz de pi, más menos el módulo de B0LA raíz de pi, E a la menos 2pi NA sobre L al cuadrado. Todo esto es positivo, por lo tanto el módulo no molesta, de modo que podemos escribir esto, tenemos un factor común B0LA raíz de pi en común, entonces queda el menos raíz de pi B0, el A que tenemos en común, el L. Por un lado tenemos 1 menos más, porque pusimos un menos del factor común, y luego E a la menos 2pi NA L al cuadrado. Estas serían las energías a primer orden. Bueno, entonces lo que tenemos acá es para buscar esa combinación lineal que nos permitiría usar la teoría no degenerada. Tenemos entonces que un psi 0 se podría escribir como alfa psi 0A más beta psi 0B. Además tenemos esta fórmula también que venía de la teoría de degeneración, de doble degeneración, que era alfa WA más beta WAB igual alfa E1. De acá podemos despejar beta y obtener esta fórmula para beta que depende de alfa de E1, de WA y WAB. Nosotros tenemos E1, WAA y WAB. Para nosotros esto va a ser alfa y por un lado tenemos E1 menos WAA. El primer término, que es raíz de pi B0 AL, es justamente el que tenemos en WAA. Por lo tanto solo va a quedar la parte que tiene que ver con la exponencial. va a quedar en el numerador más o menos raíz de pi B0 AL, esto es un 0, esto es un AL, sobre L, vamos a escribirlo bien, es B0 AL, y luego la exponencial E1 menos 2 pi NA sobre L todo al cuadrado, dividido, tenemos WAB. WAB es justamente menos raíz de pi B0 AL, sea lo mismo. Tenemos E1 menos 2 pi NA sobre L al cuadrado. ¿Qué significa esto? Entonces, teniendo en cuenta el más menos, tenemos entonces que esto es menos más, con este menos cambian los signos, alfa. Beta es igual a menos más alfa en nuestro caso. En el caso más, vamos a llamarlo de esta forma, vamos a tener alfa por nuestro psi 0A, que es el psi N, menos, que es el beta, es menos alfa, entonces vamos a tener menos alfa, y el otro, que es el menos N, que son, por supuesto, los dos estados con la degeneración. Y tomar el psi menos va a ser, en vez de tomar el menos, tomar el más. Por lo tanto va a quedar alfa psi N más alfa psi menos N. Podemos esto escribirlo más explícitamente, nosotros ya sabemos quién es psi N y psi menos N. Utilizando los psi N y psi menos N conocidos y normalizando, llegamos a las dos expresiones para psi más y psi menos. Teniendo estas dos expresiones, podríamos utilizar entonces la teoría no degenerada, que eso nos permitía obtener E1 más, simplemente haciendo ahora que tenemos el psi más, psi más, H prima, psi más. Y en el caso del E menos 1, psi menos, H prima, psi menos. Entonces por este camino uno puede hacer la cuenta y va a llegar exactamente a los mismos resultados que teníamos para E más y E menos. Pero por otra vía. Y adicionalmente podemos también, ahora que tenemos la combinación lineal buena para utilizar la teoría no degenerada, también se puede pensar en el teorema que teníamos, que si conseguíamos un operador hermítico A que conmutaba con H0 y H prima, entonces si nosotros teníamos ya el psi cero y psi cero B que era la autofunción degenerada de H0, entonces la idea era encontrar un operador A tal que psi cero A y psi cero B sean autofunción. Entonces uno lo que puede obtener es un A que es el operador paridad. Es decir, que A aplicado f de x da f menos x. Los autostados son funciones pares. La función par va a tener autovalor igual a 1 y la función impar va a tener un autovalor p menos 1. Justamente lo que tenemos en este caso son funciones pares e impares. Por lo tanto, van a ser autofunciones de A y ya sabíamos que son autofunciones de H. Entonces esto sería una aplicación que valida el teorema que habíamos visto que nos demuestra entonces que se podía utilizar la teoría de no degenerada obteniendo por supuesto la combinación lineal buena donde este psi más y psi menos depende de psi n y psi menos n y nos permitía también obtener las energías sin utilizar la fórmula que teníamos para el caso de doble degeneración. Justo en este caso pudimos encontrar entonces la combinación lineal que permitía entonces obtener las energías de esta forma tal vez más sencilla y además validamos el teorema donde con un operador determinado uno podía verificar si se podía utilizar la teoría o el teorema para utilizar la versión de la teoría no degenerada que era bueno más sencilla pero en el caso que no se pueda está la fórmula de doble degeneración de esa forma vimos todas las aplicaciones juntas que era a la a la la